No es que Johnny Thunder acepte a cualquiera en su revista. ¿No? Quiero decir que poder llevar el maquillaje de Johnny Thunder es todo un honor. Sí. Un privilegio. Sí. Y entonces le dije, dame ese 10% de descuento o me iré con mi negocio a otra parte. ¿Dijiste eso? Mira, yo estaba como loco, ¿sabes? Y entonces, aquí viene lo mejor. Guau. Un auténtico aficionado. Oh, ¿estás aquí para lo de la prueba del Thunder Boy? No. ¿Bromeas? Bien. Porque acabamos de recibir las dos últimas piezas. A lo mejor la próxima temporada. ¿Sí? Es una escalera. Yo no bromeo. Esta palanca está unida al suministro de nieve artificial. Este cañón de nieve es enorme, pero la parte de la trituradora parece portátil. ¡Ajá! Es una trituradora de mano. Está bien clavado. Seguro que la gente de esta foto es al que Héctor acaba de disparar. Este cañón de nieve es enorme. Es una escalera. Este cañón de nieve es enorme. Creo que él estaría muy contento de saber que su cuerpo está sirviendo a la causa. Este cañón de nieve es enorme. Este cañón de nieve es enorme. Ahora es un astillador de huesos. Oye, Thunder Boyce. ¿Quién dijo eso? A la gente le gusta decir tu nombre cuando eres famoso, pero te acostumbras. Es una escalera. Está bien clavado. Está bien clavado. Cuidado. Parece que Moseley rompió una lata de sprautela al caer. Espero que no haya derramado nada sobre sí mismo. Si tocara esa cosa, acabaría con manoplas de Don Diego's. ¿Sabes? Si hubiera tenido un coche como este en mi vida, las cosas habrían sido diferentes. Parece que Moseley rompió una lata de sprautela al caer. Espero que no haya derramado nada sobre sí mismo. No me hagas. Los copos de hueso brotan al tocar el charco y se están convirtiendo en... ¡Florecillas verdes! ¡Felizas verdes! ¡Felizas verdes! ¡Felizas verdes! ¡Gracias! 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 Bien, creo que podríamos seguir este camino, pero necesito una lucecita. ¡Gracias! 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 Ese debe ser el escondite del florista. ¡No, eso no! ¡La cosa viene hacia nosotros! Este dispositivo remoto controla la suspensión del furgón. ¡Gracias! 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 Oye, ojo rosa Sí, me has oído Mejor no lo reconozco Este dispositivo remoto controla la suspensión del fútbol Sí, correcto Este dispositivo remoto controla la suspensión del fútbol Me encanta cómo ha decorado Bosley este sitio Mejor no lo recojo Héctor Esta puerta tiene una bola de cinta adhesiva encajada en la jamba Héctor, ¿eres tú? ¡Bola de cinta adhesiva! Por lo menos tiene alguno de los cuerpos en hielo Héctor, ¿eres tú? Por lo menos tiene alguno de los cuerpos en hielo Mejor no lo recojo Está cerrado Están soldados Cuentas frescas Obede... ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Vuelve Pon tus manos sobre tu cabeza Tu cabeza en tus manos Y tu cabeza en tu regazo Tengo la sensación Creo que sería mejor... Por ejemplo, estas cajas están llenas de sproutela Y del bueno además Nada que ver con los helechos de acción lenta que le dejé a Héctor Comida de helechos Creo que sería mejor... Las cosas van a cambiar aquí Sí, tío ¿Quién? ¿Con quién te crees que estás tonteando? ¡Estás loco! ¡Que vuelvas, Héctor! Por el emblema, estas cajas están llenas de sproutela Me gustan las plantas ¿Es bueno? Las plantas son hermosas Por el emblema, estas cajas están llenas de sproutela ¿Pensáis que las plantas son la muerte? Veo que estás hecho un hache Las plantas son la vida Todos vosotros estáis muertos ¡Estás loco! ¡Que vuelvas, Héctor! Escucha, Bousley No quiero hacerte daño Escucha Quiero hacerte daño No es Héctor Es Manny Calavera No es Héctor Es Manny Calavera Que viene a hacerte brotar Mira, necesito un arma para echar a Héctor del negocio Escucha, de verdad que necesito ese arma Necesito un arma Necesito que Héctor Estamos trabajando Escucha, de verdad que necesito ese arma ¿Quién? ¿Con quién te crees que estás tonteando? Me gustan las plantas ¿Es malo? Las plantas son hermosas Pero vosotros pensáis que las plantas son la muerte Las plantas son la vida Mi guadaña La guardo cerca de donde estaba mi corazón Todos vosotros estáis muertos Todos sois iguales Si la gente fueran plantas El mundo sería un lugar mejor Atornillada a la pared Me gustan las plantas Es malo Las plantas son hermosas Mi guadaña La guardo cerca de donde estaba mi corazón Pero vosotros pensáis que las plantas son la muerte Oye, ¿sabes lo que acabas de hacer? Acabas de abrir la caja de Pandora Sal de aquí ahora mismo Cobrarás Te voy a... Es increíble como un pequeño detalle de restos humanos puede animar un lugar No, no Me encanta como ha decorado Bosley este sitio Oye, tú, extraño ¿En qué puedo ayudarte? Oh Ah ¿Estoy buscando algo de 9 milímetros? Oh, pues aquí tengo un bonito ramo de eso Toma ¿Te gustaría algo de aliento de bebé como acompañamiento? Por supuesto Muy bien, aquí tienes Que tengas un buen día Conuto de tomlow Eres No, no, na Estamos en el momento Y Y Y Y Y Y Y Y O Y Y Y Y Y Y Gracias.